¿Cómo puede Internet acercar la creación literaria a un lector? Pues de muchas maneras, afortunadamente Internet no es una sola cosa, es una herramienta y nos la podemos apropiar de maneras muy variadas y entonces lo puede hacer repensando el concepto de literatura y acercándose a una literatura que además de interpelarnos con el sentido, pues encima tiene movimiento, imagen, una interacción con el lector y es un nuevo concepto de acercarse a lo que sería la palabra. ¿Usted se lo creyó lo de Internet desde el primer momento? Pues la verdad es que fue algo como muy revelador, yo lo que no me imaginaba jamás es que pudiendo enseñar como yo enseñaba en la Universidad de Barcelona, viendo a los estudiantes cara a cara y viendo qué es lo que seguían o no seguían y cómo yo tenía que ir interactuando con ellos, porque las clases tienen que ser pues mirando a la gente y sabiendo si están recibiendo aquello que tú les estás comunicando, cómo podía hacerlo a través de Internet y resulta que se puede. Y fue tan fascinante la experiencia que hasta ahora pues 11 años dedicándome a la docencia en entornos presenciales y en entornos virtuales y ahora mismo pues en la Universidad de Barcelona tengo mis estudiantes los lunes y los miércoles a los que veo y luego en un máster tengo estudiantes pues a lo largo y ancho de todo el territorio, porque tengo estudiantes en Colombia, en México, en Barcelona, en Valencia, en todos lugares y es una aventura fascinante. Y además le puede ver la cara a ellos sin que ellos se la vean a usted. Depende, eso se puede hacer también, pero no es necesario, dijéramos que hay distintos registros, podemos hacer que nos veamos o sin vernos o solamente hablando, comunicándonos por escrito, hay muchas maneras de hacerlo. ¿Y nuestros políticos entienden algo de lo que está pasando en la red? Yo creo que tienen la obligación de entenderlo, tendrían que estar viendo qué es lo que está ocurriendo, porque realmente se están transformando muchas cosas y también en la política la presencia de Internet está modificando muchos hábitos. Y seguramente para tomarle el pulso a lo que está pasando en la vida hay que también ver lo que está pasando en Internet. Claro, pero si entendieran algo de lo que está pasando en la red, no iría la sociedad por un camino y ellos por otro. Es que parece que les cuesta ver un poco qué es lo que la gente pide y a veces acercarse a escuchar qué es lo que la gente necesita no parece que tuviera que ser tan difícil, pero bueno. Yo creo que muchos de nuestros políticos no saben enviar ni un mensaje de móvil. Sí. Hombre, ya hay bastantes políticos que se ponen las pilas. Yo en Facebook tengo unos cuantos. Sí, y se las ponen. Tienen inquietud por eso. Están en Facebook, que ya es un querer estar donde la gente está y ver qué ocurre, y son cada vez más participativos y utilizan como mínimo las nuevas tecnologías para sus usos diarios, que en este caso es hacer política. No sé si era hoy o ayer, la prensa publicaba 10 medidas como 10 artículos para estar escritos en las redes. ¿Las hay peligrosas también? Desde luego, porque las herramientas siempre son en función de cómo las utilicemos. Si nosotros vemos a un señor mayor con un bastón, diremos, mira, este señor mayor necesita un bastón para caminar, qué bien, pero ¿verdad que con el bastón le puede atizar a alguien? Y todos diremos, no, el bastón es malo. Hombre, el bastón le puede ayudar a caminar o le puede ayudar a hacer daño. Y yo creo que la herramienta siempre es en función de quién la utiliza y Internet, al fin y al cabo, es un reflejo de quiénes la utilizan. Tiene usted una sonrisa que radia vida. Bueno, pues muchísimas gracias. Esto se ha dicho mucha gente. Yo trato de ser vital y positiva y optimista, entonces la sonrisa es una buena manera de expresarlo. ¿Qué pasó para que la alargaran de su trabajo? Y a pesar de todo eso, su despido fue declarado improcedente. Bueno, eso está a la orden del día, por desgracia, hoy en día. Pero bueno, yo creo que cuando la gente no valora el trabajo que uno hace, pues lo mejor es probablemente hablarlo, ¿no? Pero no, pero hay gente que toma la directa y como asumen las improcedencias, asumirán que están haciendo ellos algo malo, no quien lo sufre. Y encima se jartan nuestros políticos de decir que están en defensa y que no van a permitir la fuga de ningún talento, de ninguna persona talentosa como tú. Y en cambio contigo hicieron lo contrario. Bueno, algunas personas, pocas y mezquinas, pero que a veces están, por desgracia, ocupando muchos lugares de nuestra sociedad. Pero a la persona que te echó luego la echaron a ella, ¿no? Bueno, eso acostumbra pasar. Sí, por aquellos de Roma no paga traidores. Parece que sí, pero bueno. Ellos allá con lo suyo. Yo, gracias a Dios, tengo la conciencia muy tranquila. Ya sé que no quiere hablar del tema, ya sé que no quiere hablar del tema, pero a todos nos dolió mucho. ¿Qué haces actualmente? Pues, bueno, lo que he hecho en los últimos 15 años de mi vida, que creo que es una de las cosas que sé hacer bien, que es comunicar algo que tenga para comunicar. En este caso, mi pasión es la literatura y hacerlo en la Universidad de Barcelona. Darme a los estudiantes y tratar de conseguir adeptos para la lectura, que en los tiempos que corren no es una tarea demasiado fácil. ¿Y esperas que las cosas cambien? Bueno, sí, si puede ser, mejor. ¿Alguien tendrá que venir que ponga las cosas en su sitio? Esperemos, esperemos que sea así. ¿Cuando la apartaron de sus funciones, qué sintió? Pues una sensación de traición muy fuerte y de injusticia. Una decepción enorme. Muy grande, porque cuando tú estás, yo en mi caso tengo una hija y estás tratando de transmitirle valores positivos, es decir, hay que esforzarse, hay que trabajar y el trabajo bien hecho luego tiene una recompensa. Cuando te das cuenta y vives en tus propias carnes que eso no es así, que a veces intereses de personas que no tienen nada que ver contigo o simplemente la envidia o la maldad pueden romper una determinada trayectoria. Bueno, romper afortunadamente no, pero hacer algo para apartar a alguien de su trabajo en el que estás desarrollando una labor que objetivamente es de calidad. Pues entonces te sientes como que un poco estás en terreno de arenas movilizas porque ninguno de los valores que hasta aquel momento tenían vigencia, pues lo sigue teniendo. Bueno, pero tú estabas consiguiendo un reconocimiento internacional que yo creo que costará tiempo hasta que se pueda recuperar. No, la verdad es que el eco internacional que tuvo la noticia fue extraordinario y yo he recibido más de 180 cartas de profesores de distintas universidades del mundo en el que me muestran todo su apoyo y su valor y su refrendo a mi trabajo, que eso para mí es lo más importante. O sea que ha sido una ola de cariño la que sin quererlo supongo han provocado. Depender quizás de políticos sea un pecado. Yo creo que uno en su trabajo... Y todo gira en torno a ellos. Yo creo que en su trabajo hay que mantener sobre todo la responsabilidad por el trabajo que está bien hecho y la pasión por hacerlo. Y entonces cuando alguien tiene que responder a intereses es algo complicado de hacer. ¿Por qué son los políticos tan celosos? Pues no lo sé, pero tampoco sé si son tanto los políticos o como aquellos que están en sus manos o que quieren estar en sus manos. Yo creo que el problema es esa avidez de poder y la inseguridad de mucha gente que a veces es muy mediocre. Entonces se siente atentada cuando hay alguien que disfruta haciendo su trabajo y parece que lo hace bien. Y entonces son ellos los que se sienten desafiados. Y entonces aquí es el problema. ¿Pero alguno reconoció tu valía? Hombre, yo creo que sí. Las mismas personas que en un momento determinado te dan la carta de despido te pueden mirar a los ojos y decir yo creo que esto es una injusticia y yo creo que no se está actuando correctamente. Pero, pues bueno, con ese pero nos quedamos. ¿Eres también tertuliana en TV3? Sí, ya hace casi tres años. ¿Y te permiten decir lo que piensas y lo que quieres o no? Josep Cuny jamás me ha coartado de ninguna manera mi libertad de expresión. Creo que es una persona que da cuentas de su pluralidad y que incorpora atalantes muy diversos en su programa. Y yo la verdad es que desde hace tres años estoy allí y me siento muy cómoda y muy a gusto. Y de hecho este año hemos alternado ya no solamente la tertulia sino también un espacio de libros para poder alentar un poco más o animar a la gente a acercarse a las grandes obras de la literatura. Además te sirves a veces a gusto. ¿Me despacho a gusto? Sí, sí, sí. Hombre, tiene su qué el estar en una tertulia que ve mucha gente y poder decir lo que uno piensa. Que a veces te encuentras gente que luego, qué bien, porque eso que has dicho yo también lo pienso. Mensajes en el Facebook, pues yo estoy de acuerdo con esto. Y a veces, pues eso, el traer una voz que da su propia opinión. Porque todos tenemos nuestra opinión sobre los temas que nos afectan de un modo u otro en el mundo en que vivimos. Y creo que sí, es una experiencia interesante y liberadora. En nuestra sociedad lo que falta es gente pensadora, sabia como tú. Nos faltan muchos. Esperemos que vayan saliendo en el futuro. La verdad es que se tienen que poner las bases para que eso se dé. Yo no entendí cómo en Cataluña se puede permitir el lujo de que le corten las alas a una persona con la trayectoria y el empuje con el que usted estaba marchando. Bueno, yo estoy contenta también de cuál ha sido el reconocimiento de Cataluña, como usted dice. Porque en su momento la Generalitat de Cataluña dio unos premios, unas distinciones a la investigación. Y yo tuve la fortuna de ser beneficiada con estos premios. Y por lo tanto implica que en un momento determinado hay la idea de generar un futuro, un camino en el mundo de la investigación y a poder ser que luego esto vuelva hacia la docencia, que es de donde van a salir las personas que en el futuro van a estar gestionando nuestro mundo. Yo creo que es importante. ¿Y tenemos una juventud en la que podemos confiar? Tenemos una juventud. Es que los jóvenes no valen para nada y tal. Y yo en cambio soy alguien que cree en ellos, que los veo bien. Yo también creo en ellos. ¿Tú tratas con ellos? Yo trato con ellos, los trato ya en la universidad, pero la verdad es que a mí la responsabilidad de la educación me ha parecido siempre un trabajo precioso. Porque es tener entre las manos el futuro, de alguna manera. Yo creo que evidentemente los jóvenes de hoy son fruto de las circunstancias de su tiempo. Y entonces en algunas cosas son diferentes los valores que se podían tener antes. Entonces siempre hay que llegar a un punto como de consenso. Y otro tema estaría en ver cómo están formados, qué niveles de calidad de la docencia han obtenido. Porque a veces cuando hay planes de estudio que cambian, todo es una especie de marasmo. Y luego se va viendo qué tipo de lagunas se pueden tener. Pero vamos, yo creo que se tiene que confiar en la juventud porque van a ser el futuro de mañana. Necesitamos tener confianza en ellos. ¿Y usted actualmente qué reivindica? ¿Para los jóvenes? Para este mundo que nos ha tocado vivir. Yo la verdad es que no voy a hacer grandes reivindicaciones. Yo trato de vivir mi día a día tratando de hacer mi trabajo lo mejor que puedo. Tratando de conectar con la gente que tengo delante y de saber, por ejemplo, estamos hablando de los jóvenes. Pues yo no me dirijo a un joven ideal o a un estudiante ideal. Yo tengo un estudiante delante y tengo que saber de qué manera, desde que me llega hasta que yo lo dejo, en el periodo de tiempo que está conmigo, tengo que hacer algo para que mejore, para que vaya adelante. Entonces yo creo que hay mucho como pasotismo en la sociedad. Decir, es que todo está mal, es que vamos muy mal, es que las cosas están cambiando. Y si uno se contagia de esta especie de pasotismo, pues al final acaba convirtiéndose en alguien que también se lamenta y también dice que todo está muy mal. Entonces yo creo que hay que actuar y tratar de cada uno en su parcela, pequeñita, poder hacer algo. Eduardo Galeano, que es un cuentista, un escritor de cuentos, decía que los cuentos son unas cosas chiquitas, pero a veces pueden cambiar el mundo. Y yo creo que cada uno en nuestra parcela podemos hacer algo para cambiar el mundo y hacerlo un poco mejor. Claro, pero si personas como usted, que tiene un currículum envidiable y padece como padece, porque estamos en manos de mediocres, que esta es la verdad, entonces la verdad es que vuelve uno a deprimirse cuando piensa en manos de quienes estamos. La verdad es que sí, pero cuando te das cuenta que luego la vida te trae desgracias, como enfermedades o gente a la que quieres que se va, lo relativizas todo un poco y te das cuenta de que es lo verdaderamente importante en la vida. ¿Pero usted es de las que confía en que tenemos arreglo? Por fuerza, tenemos que tenerlo. Tengo una hija de nueve años, va a cumplir diez y voy a hacer todo lo posible para que su mundo sea un poco mejor y por lo tanto, claro, que voy a tener esperanza en lo que venga. Eso deberíamos pensar todos, en que tenemos que dejar a nuestros hijos un mundo un poco mejor que el que hemos encontrado nosotros. Claro. ¿Y usted cómo compagina el trabajo, la relación laboral, como madre, como esposa, ama de casa? Es complicado. ¿Cómo tiene tiempo para todo eso y hay personas que tienen tan poco tiempo para tan pocas cosas? Tiempo tenemos todos el mismo, ¿no? Dijéramos que las medidas de tiempo son para todos los mismos y entonces uno decide en qué lo dedica. Es complicado poderlo compaginar todo porque para mí son parcelas que todas ellas son muy importantes. O sea, mi papel como madre para mí es fundamental. Yo creo que es lo que mejor se hace en la vida, ser madre de mi hija. Pero mi trabajo es mi manera de realizarme y yo también vivo por mi profesión. Y, por supuesto, mi marido, mi familia, mis amigos, todo es un conjunto de responsabilidades. Entonces, es complicado estirar el día a más horas de las que tiene. Pero yo creo que priorizando y tratando de poder hacer aquello que te satisface, seguramente se lleva todo mejor. Te lo quitas de horas de sueño, eso es verdad. Yo trato de combinarlo todo entre la obligación y luego, pues cuando ya lo tengo todo más o menos controlado, entonces puedo dedicarme a otras cosas y eso a veces implica poder dormir menos. Pero también se vive más. Claro. Lo que pasa es que se vive peor. Sí, se duerme poco. Eso es verdad. Y además, yo creía que luego, cuando a veces puedo dormir un sábado o tal, no, el sueño se pierde. No se acumula, no puedes luego hacer curas de sueño. Te sirve para ponerte un poco al día, pero el sueño que ya has perdido ya no se recupera. ¿Y cómo es el mundo que usted sueña? Pues yo soñaría en un mundo en que la gente fuera menos egoísta, pues puestos a pensar. Que tratara más de pensar en el otro, de ponerse en la piel del otro, de pensar que lo que no quieras para ti, eso es algo que me ha enseñado siempre mi madre. Al que no vulguis para tú, no vulguis para ningú. Ella siempre dice esta frase. Y creo que es una enseñanza vital, importante a transmitir. Lo que no querrías para ti, no lo quieras para otro. Y eso también se ve en la literatura. Hoy estaba hablando con un estudiante de Edipo Rey. Pues en los textos de Sófocles ya se ve esto. Lo que no quieras para ti, no lo quieras para otro. Porque, ¿y si te tocara soportarlo a ti? Entonces es lo que hemos de pensar, ¿no? Que a veces somos también injustos con las personas, sin pensar qué ocurriría si aquello, en vez de ser otro, fuera, estuviera en nuestra propia piel. Y yo creo que si la gente pensara más en eso, seguramente mejoraríamos un poco nuestro entorno. ¿Y ustedes de los que creen que después de la crisis ya nada será igual? Pues la verdad, eso de que cuando sea después de la crisis estará por ver. Yo ya desearía que fuera cuando pasara la crisis. Porque hace mucho tiempo que hablamos de crisis y los políticos nos dicen, ya parece que lo peor ha pasado. Pero las previsiones más pesimistas dicen que todavía queda un trecho por delante. La verdad es que no sé cómo va a ser el mundo detrás de las crisis. Siempre que hay cambios, pensamos que lo que tenemos es peor de lo que tuvimos. Porque tendemos a pensar que eso, cualquier tiempo pasado fue mejor. Pero la verdad es que, bueno, si se han salido adelante siempre, no sé por qué nosotros no vamos a salir adelante. Yo creo que sí que se va a poder hacer. ¿Y en Internet que casi hay respuesta para todo? ¿No hay a través de Internet respuesta para la crisis? ¿Y que te manejas bien por ahí? Yo me manejo, pero se oyen muchas cosas en Internet y se ve prácticamente de todo. Pero no sé, remedios creo que no los tiene muy bien nadie. Porque si los tuviera, pues se estarían aplicando. Es cierto que aquí igual, como se tardó más en reconocer que había crisis, también se tardó más en poder empezar a trabajar para solucionarla. Pero vamos, la crisis esta ha sido a escala global, porque hoy en día vivimos en un mundo globalizado. Y Internet es esa muestra del mundo global. Internet nos ha pillado todos en pelotas, yo creo. No sé si nos dejará el pelotas también cuando pase. Esperemos, esperemos que no. De hecho, cuando se habla de Internet parece como si fuera un lugar, como una especie de cuarto oscuro. Yo creo que es un reflejo mucho de la gente que dice, es que cuando entras en Internet encuentras lo que vas buscando. En Internet se puede encontrar lo que uno busca. Y entonces lo mismo que tenemos en el mundo real, a veces se desplaza hacia el mundo virtual que es la red. Lo que pasa es que esa herramienta que nos iguala a todos es la que nos hace diferentes. Somos inútiles porque el rico y el pobre tienen la misma herramienta por primera vez en el mundo mundial. Desde luego. Lo que pasa es que siempre pasa es que el mismo no es capaz de hacerla funcionar como la hace funcionar el otro. Es curioso. Pero ahí Internet nos pone a todos iguales. Internet es una herramienta muy democrática. Efectivamente, solo es tener conexión. La brecha digital está en los que tienen acceso a Internet o no lo tienen. Yo creo que en ese sentido es muy democratizador. Pero es cierto que una tecnología siempre da poder a alguien a quien lo sabe utilizar y a quien sabe sacarle un rendimiento profesional, personal. Cada uno lo utilizará para lo que quiera. Pero en realidad es una tecnología que es una herramienta y eso da un poder a quien la sabe utilizar. Hay gente que sabrá encontrar su mecanismo. En literatura, por ejemplo, gente que no podía entrar en el sistema literario, ir a una editorial que le habían rechazado, porque no entraba a formar parte de una élite de escritores, ha podido poner su obra en la red y empezar a encontrar lectores. Entonces, a veces, esa retroalimentación entre el autor y el lector y un conjunto de gente que en el boca-oreja va diciendo «No, pues lee esto», es lo que ha hecho a veces que las editoriales estén ahora buscando muchos autores en Internet, viendo los blogs, viendo qué es lo que está pasando y haciendo el papel inverso, no del paso del papel a la pantalla, sino al revés, de la pantalla hacia el papel. ¿Y la implantación del libro digital, que ya es una realidad y tal, está haciendo que haya más lectores, que se incorporen nuevos lectores? La verdad es que estamos en un momento todavía incipiente del uso de estas tecnologías. No es tan frecuente ver a gente con e-books en el metro como sería ver gente leyendo libros, aunque tampoco sea una imagen muy frecuente. Lo cierto es que los lectores electrónicos lo único que te permiten leer es los mismos textos que ya leemos con los libros, lo único que te permiten llevar muchos más, por ejemplo, o personas que tienen dificultad en la vista y, en cambio, igual como existen colecciones específicas de letra grande, con una tipografía más grande que facilite la lectura, pues en los lectores electrónicos lo puedes personalizar y puedes ponerte tu tipo de letra, tu tamaño de letra, tu iluminación, lo que te permite a ti es sentirte cómodo con la lectura. Si eso va a facilitar que la gente lea más, pues eso va a ser una buena herramienta. Hasta el momento, como es una fase todavía incipiente, pues todavía no es muy frecuente, aunque la gente que lo prueba se da cuenta que es un tipo de lectura que es prácticamente similar a la lectura en papel. Pero tú apuestas 100% y lo recomiendas también. Yo la verdad es que como tengo un grupo de investigación desde el año 2000 que estudiamos todos los cambios y las transformaciones que está sufriendo la literatura cuando viene a parar a este mundo de las tecnologías digitales, la verdad es que todo lo que tiene que ver en este ámbito nos interesa como objeto de estudio y por lo tanto nosotros lo practicamos, aunque es diferente la literatura que se lee en estos lectores de la literatura que se lee en la red, porque estos lectores están desconectados todavía aún la mayoría. Y en la red la literatura digital es otro tipo de literatura. ¿Y todavía hay cosas que solo se aprenden en los libros? Cada vez más el acceso a la información está en cualquier sitio. Ahora los niños muchas veces tienen que hacer deberes. Dicen, vamos a buscarlo en Google. San Google es el lugar donde se encuentra todo. El problema es que es verdad que en Internet hay mucha facilidad para poner información, para que cada uno desde esas distancias o esas jerarquías que quedan niveladas ponga su información allí, pero entonces el que lo recibe tiene que tener el sentido crítico de saber en quién confía o en quién no confía. Es como cuando vemos los discursos publicitarios, tú tienes que saber si lo crees o no lo crees, tienes que tener criterio. Y eso es lo que hace falta formar a los niños en este momento, porque el cambio es tan grande que lo que nosotros íbamos a buscar a los libros y que solo estaba en los libros, ahora no solo está en los libros, también está en la red. Pero en cambio ellos no saben discriminar. Y la importancia es enseñar a pensar, no enseñar a llegar al conocimiento, no que repitan la lista de los reyes godos, que eso no aporta un conocimiento o te aporta un conocimiento caduco que tiene que ver con una época y ya está. Ahora es importante ayudar a cómo acceder a la información y saber dónde puedes depositar la credibilidad. Y creo que esa es una tarea que los profesores tienen que empezar a desarrollar ya en los colegios. ¿A tu hija, que tiene 10 años, le dejas que el ordenador lo tenga en la habitación? Tiene un ordenador, mi padre le regaló un ordenador, le regaló su ordenador, con lo cual tiene el ordenador de Alavi, que está ella muy orgullosa de tener el ordenador de Alavi en su habitación. Pero evidentemente nos preocupa ese acceso a la información, cómo lo va a incorporar una niña de 10 años. Y por lo tanto tenemos un navegador con control parental, de manera que cuando ella accede a un buscador no está accediendo al mismo tipo de buscador que accedería cualquiera de nosotros, sino que está accediendo a un buscador que es en realidad un filtro para todo un conjunto de palabras que tú prevés que pueden ser problemáticas y por lo tanto filtra el acceso a determinadas páginas y en algunas páginas solamente puede entrar si nosotros le desbloqueamos el contenido. Con lo cual sí que tiene la herramienta para que la conozca, para que sepa cómo la puede utilizar y se familiarice con ella, pero al mismo tiempo, del mismo modo que no permitiríamos que viera cualquier cosa si estuviera ocurriendo un asesinato en la calle, no tendríamos al niño allí mirándolo en la ventana, porque diríamos que no lo puede ver, pues tampoco puede verlo todo en internet. Y como en ese sentido el acceso a la información es tan fácil en internet, para su edad nosotros pensamos que es necesario los filtros. Como siempre las herramientas, pues eso, hay que aprender a familiarizarse con ellos. Habría que hacer más cursos de ordenador y para manejarse en la red para padres. También, porque a veces son los niños los que saben cómo hacer las cosas y a veces los padres vamos detrás porque ellos ya son nativos digitales y nosotros somos inmigrantes digitales. Ya te dicen, vale, ¿qué es lo que quieres saber, papá? Te lo buscan y ya lo saben, sí, sí. Es genial. Mi hija cuando íbamos al parque, que era más pequeña y conocía a una niña, dice, ay, ahora no le hemos pedido el teléfono. Ah, es igual, la buscaremos en Google, como pensando que si ponía Lucía, encontraríamos a Lucía en Google. Claro, no funciona exactamente así, pero su mundo ya es el mundo donde el universo Google lo soluciona todo. Saben que hay un rincón donde está todo y si no está ahí es que no está, no existe. Exacto, a veces piensan que si no estás en la red, no existes. Es curioso eso. Es verdad. Por eso tú estás en todas las redes. Bueno, y cuando venías para Santa Coloma, seguro que has pensado, justo me preguntarán no sé qué, pero que tú quieres decirlo, ¿eh? Y ahí tienes tu cámara para que lo haga. Y yo te agradezco mucho. Si yo no sabía ni de qué me ibas a preguntar, no sabía cómo iba a ser la entrevista. Se trata de que, creo que nos has dado muy buenos consejos, ¿eh? Se trata de eso, de echar un ratito con personas que saben, porque estamos tan fartos de todo. Tienes que venir más veces por aquí. Laura, buenas noches. Gracias. Gracias, Justo. Yo la verdad es que no sabía a qué venía. Venía a una charla con Justo Molinero, que siempre es un placer. Es una persona a la que aprecio. Y le agradezco la posibilidad que me haya dado de venir al programa a poder hablar. No soy, creo, nadie para dar consejos. Hemos estado hablando un poco de todo lo divino y lo humano. Yo, desde mi pequeña parcela, pues trato de practicar lo que he dicho. Yo creo que la coherencia de las personas y el tratar de poderse ir a dormir con la conciencia tranquila es algo muy interesante. Y pongo toda la pasión en todo lo que hago. En este momento, mi último proyecto es este máster en literatura digital que estamos llevando a cabo en la Universidad de Barcelona y que permite que nos encontremos en la red personas desde países muy distintos, con intereses que van todos en el mundo de esta cultura en la red. Y se crean unas relaciones y unas redes muy, muy fuertes, tanto a nivel, lógicamente, profesional como también personal. Parece que algo tan distante como la red o algo que parece aparentemente frío, pues puede ser el lugar donde trazar muy buenas relaciones y unas relaciones muy, muy fieles y muy potentes a nivel personal. Por lo tanto, animo a todo aquel que tenga todavía la desconfianza de internet a adentrarse en un mundo que está aquí, que ha venido para quedarse y que entonces, cuanto antes lo conozcamos y sepamos su parte positiva, su parte negativa o cómo podemos tratar de utilizarlo para nuestro trabajo en el día a día, seguro que descubrirán un mundo tan fascinante como el que he descubierto yo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.